Bienvenidas, bienvenidos. Créditos tributarios. ¿Cuándo, cómo y dónde los puede recibir? Vamos a aclarar varios videos que se encuentran en YouTube y que a usted le están desconcertando. 6,600 dólares del crédito por el trabajo. Si usted tiene tres hijos o más. 6,600 dólares del crédito adicional por hijos de 2,000 dólares. Si usted tiene cualquier cantidad de hijos, es por cada uno de ellos. Vamos a analizar cada uno de estos dos créditos, que son créditos reembolsables, que no son nuevos, pero que en algún lugar le dicen que tiene que ir a reclamar. Que le están poniendo a usted en duda si lo recibió o no lo recibió. No se pierda este video. Quédese hasta el final. Y usted podrá entender paso a paso en qué consisten, quiénes reciben y quiénes no reciben el EITC y el crédito adicional por hijos. Nos vemos en un segundo. El EITC, el ingreso por el trabajo, al cual usted puede calificar si cumple con los siguientes requisitos. Número uno. Usted ha trabajado. Tiene un ingreso ganado. O sea, si es que usted vive de las rentas de su casa, vive de la bolsa, vive de los bitcoins, no va a calificar para este crédito. Si le regalaron dinero, no va a calificar para este crédito. Si tiene ingresos del seguro social, no va a calificar para este crédito. O si tiene un negocio y sus ingresos son superiores a $3,000, no va a ganar, no va a recibir este crédito. Aquí las cosas son claras. No vamos a confundir a las personas y este crédito generalmente usted lo recibe cuando se presenta a declarar su declaración de impuestos. Este crédito no es nuevo. Este crédito ha estado hace muchísimos años aquí. Es por eso que cuando usted hace o hizo sus impuestos por primera vez, usted recibió un crédito tributario y dijo, wow, este país me da dinero. Por supuesto, porque usted trabajó y adicionalmente tuvo esos ingresos y esos ingresos están dentro de los parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos el estado civil de solteros. Para que usted reciba hasta $538 de crédito, usted debe haber ganado no más de $15,820. Pero aquí hay una escala y vamos a analizar la misma. Si usted es soltero o soltera y, mire, si ganó entre $1 y $50, su EITC va a ser de $2, no es $500, no es nada más, es $2. Entendamos bien esto porque todas las personas que miran esos videos por ahí están confundidos porque piensan que van a recibir $500. No es así, esto es gradual. Vamos a ver cuándo usted va a recibir el crédito completo si es soltero. Cuando sus ingresos son entre $7,000, miramos que es $538 en todos los puntos, y hasta $8,800, usted va a recibir $538. Si es que ganó menos o ganó más de los parámetros que hemos manifestado, ya no va a recibir $538 siendo soltero, no hijos, soltero, para asuntos tributarios. Si usted ganó más dinero, por ejemplo, si usted ganó $15,000 en una forma W2, usted podría recibir $61 de crédito. Se da cuenta que no es $538 porque esto es gradual, tiene un rango de eliminación. Cuando una persona opina, debe tener fundamentos de opinión. No puede opinar y hablar por hablar porque usted se confunde. Esto tiene que ser muy claro, conciso, preciso y directo al punto. Si gana más, hasta el máximo que puede ganar es $15,800 siendo soltero. O va a recibir $3 dolaritos del EITC. No es $538, es $3 dólares. Y de aquí usted se da cuenta que siendo soltero, todo lo demás ya sale cero. Esto es la tabla del EITC, del ingreso por el trabajo. Ahora, ya que hemos analizado el soltero, ya usted que es soltero o soltera, ya sabe que no va a recibir $538 dólares si no está dentro de los parámetros que hemos explicado. Regresamos a la tabla. En la tabla vemos ahora cabeza de familia. ¿Quién es cabeza de familia? Primero tenemos que entender ese estado civil de presentación. Cabeza de familia es una persona que no está casada. Es decir, que tiene hijos y es madre soltera o padre soltero o es un cónyuge abandonado por más de seis meses en el año que estamos reclamando la declaración de impuestos. Si es que el esposo abandonó a la esposa en mayo del año pasado por pretexto de la pandemia, se fue y nunca se supo nada, entonces esta persona está abandonada. Ella ha sido abandonada y aunque esté casada tiene el derecho a reclamar como cabeza de familia y debe tener un ingreso ganado. Como estamos en pandemia, no puede ser que todo ese ingreso haya sido solamente del desempleo. No se van a cumplir con estos requisitos y no va a tener el crédito. Existen otros argumentos para un reembolso diferente. Eso no es el tema de hoy. ¿Quién es cabeza de familia? Y esta persona debe ganar entre 15 mil, pero si tiene un hijo no puede tener un máximo de 41 mil dólares. Ese es el máximo. Ese es el máximo. Si tiene dos, hasta un máximo de 47 mil. Y si tiene tres, hasta un máximo de 51. Ojo, aquí el máximo es 15 mil 820, ya dijimos, 3 dólares. Aquí, un hijo, dos hijos y tres hijos. Vamos a ver cuánto es el crédito por cada hijo. Entonces, vamos a analizar y vamos a conocer cómo funciona por cada uno de los líneos. Este libro, dice Carlos Ramírez, es mío. Esto es Impuestos Individuales en Estados Unidos. Aquí son 600 páginas analizando la ley tributaria. Y también Impuestos de Negocios. Otras 600 páginas en este libro. Así que, estamos hablando con criterio y con conocimiento para que usted sepa. Si usted mira, aquí ya hablamos de la cantidad máxima, máxima, sin hijos. Aquí vamos a ver que, cabeza de familia, la cantidad que puede recibir por un hijo, vamos a ponerlo aquí, 3584 por uno, 5920 si tiene dos y hasta 6660 si tiene tres o más hijos. Esta es la tabla. Y aquí hablamos todavía del umbral de eliminación. Si usted tiene tres hijos y gana 56,844, entonces vamos a ver dónde usted quedaría en su reembolso. Y vamos a ver la tabla con un hijo. Si usted, de hecho, ya deja de ser soltero cuando tiene un hijo, por eso dice cabeza de familia, head of household, porque usted tiene eventualmente un soltero, puede reclamar el estado civil de presentación como soltero, teniendo una carga familiar. Pero el concepto dice, si usted tiene cargas familiares, se transforma en cabeza de familia. Si tiene un hijo, si ganó 50 dólares, su crédito va a ser de 9 dólares. Si tiene dos hijos, va a ser de 10 y si tiene tres, va a ser de 11 dólares. Nadie vive con eso, ¿no es cierto? Suponiendo un ingreso que usted, señora, señores, que si usted es cabeza de familia con un hijo y ganó 15,000 dólares, entonces va a recibir 3,584. Si tiene dos, 5,920. Y si tiene tres, 6,660. Al final, vamos a ver el otro crédito, para que usted sepa, si usted ganó, por ejemplo, 19,000 dólares, el máximo para que usted pueda recibir, y esto es con dos hijos o tres hijos. Estamos hablando exclusivamente del estado civil entre solteros o cabezas de familia. No existen dos cabezas de familia en una misma familia. Si tienen cuatro hijos y el preparador de impuestos le dice, ¿por qué no lo hace separado? No lo escuche. Usted no puede separar para recibir dos veces este crédito, porque este crédito es un crédito para toda la familia. Evite estos malos argumentos de mucha gente para que usted reciba más, porque luego el IRS le va a cobrar y corre un peligro que le quiten los créditos de los niños hasta por 10 años. Miremos. Ok. Esto es el máximo crédito que puede recibir, si es de 6,600 dólares correctamente, ¿hasta cuánto? Hasta cuando usted ha ganado 19,350, siendo cabeza de familia. Siendo cabeza de familia. O que pongan una declaración como soltero, como soltera, que no es lo correcto. Soltero es quien no tiene hijos. Cabeza de familia ya es quien tiene hijos. Luego empieza a bajar. Mire, ya no es 6,660 como lo dicen. Ya empieza a bajar. ¿Qué pasa si usted es cabeza de familia, tiene tres hijos y gana 25,000 dólares, tres hijos? Ya no sería 6,660. En este caso sería 5,355. Ya va bajando el crédito. Que conforme avanzamos, mire, ya se van reduciendo. Si usted ganó 35,800, siendo cabeza de familia, teniendo tres hijos, el crédito va a ser de 3,186. ¿Cómo la ve? Ya no es 6,660 como dicen. Gané 3,800, mi crédito es de 3,186. Luego vamos a ver que esta columna, si yo gano, mire aquí, 41,700 y solo tengo un hijo, mi crédito es cero. Se perdió. Ya no voy a recibir crédito. Ahora, mire, solamente recibo 1,193 por el segundo. Y 1,933, si es que tengo dos. Esto no es que se suma. Esto es el total que va a recibir si tiene dos. Y esto es si tiene tres. Ya por el primero, no recibió nada. También debemos contar la edad de los niños. El EITC se recibe desde cero hasta 18 años. Y desde 18 hasta 24, si son estudiantes universitarios. Y usted los mantiene y viven, tienen la dirección de su casa. Porque en este caso, son las ausencias temporales porque su hijo está estudiando. Y vamos adelante. Si es que la persona es declarada deshabilitado de nacimiento, usted lo puede reclamar por toda la vida. Independientemente de que su hijo tenga 40 años, usted va a estar recibiendo el EITC. Ahora, ya vemos que soltero cero, cabezas de familia, con un hijo cero. Y vamos a ver que acá ya se hizo cero el segundo hijo. Si su ingreso es de 47,450 y es cabeza de familia, madre soltera, padre soltero, y tiene dos hijos, ya usted no va a recibir nada. Si tiene tres hijos, va a recibir 743 dólares de crédito. Y esto se elimina completamente cuando usted gana 50. El tercer hijo, siendo cabeza de familia, se eliminó en los 51,000 dólares. Aquí ya no recibe nada. Estas otras columnas de la derecha, ahora mismo las vamos a analizar porque es cuando usted presenta una declaración como casado. Recuerde esto que es muy importante. No puede presentar una declaración casado separado. Va a perder todo el crédito. No, no se puede separar. O sea, no es lo mismo presentar una declaración de impuestos como casado separado al presentar una declaración de impuestos como cabeza de familia. Ojo con esto. Aquí tenemos para que usted reciba los 6,600 completos si es casado y presenta en conjunto, tenemos que regresar y rebajarle el ingreso a usted hasta 25,200, usted va a recibir 6,660. No, cuando gana 50,000. Entonces, el crédito que usted gana, 25,250 para recibir 6,650, baja 2 dólares si usted ya gana 25,300 entre usted y su esposa. El EITC es para bajos ingresos. Entonces, hasta bajos ingresos que son 25,300 va a recibir 6,660 por los tres. Recuerde, más adelante voy a explicar el adicional Child Tax Credit que va a recibir 2,000 dólares, pero de los cuales 1,400 van a estar en su bolsillo. Porque parte de este crédito es reembolsable. Y vamos a ver las condiciones para ese crédito. Seguimos adelante y vemos que una pareja casada que ganó 32,800 y tiene 3 hijos solamente va a recibir 5,069, no 6,660. Y usted se busca un part-time y sigue trabajando. Ingreso ganado, ganar dinero trabajando. Mire, si usted, ya esto se va a hacer la columna de las tres columnas de la derecha. Acá, por eso dice Married Filing Joint y aquí dice Single Head of Hustle Qualified Widow. Significa viudo calificado. Mire, ya el segundo hijo se eliminó y usted ya sobrepasa los 50. Y aquí tenemos, ya solo estoy ganando, si gané 55,000 dólares y tengo tres hijos menores de 18 años o estudiantes universitarios o deshabilitados, mi crédito del EITC solamente es de 394. Seguimos bajando y voy a recibir 15 dólares si es que mi ingreso es de 56,800. Acá ya se terminó. 56,844 ya se eliminó completamente. Hasta 56,800 por tres hijos me van a dar 15 dólares. No 6,660. Y este crédito, todos los años lo ha recibido. ¿Por qué? Excepto que usted lo haya hecho a mano, usted mismo, para cometer el error de no recibir el EITC. Así es que no vaya, no llame al IRS, no vaya a reclamar, porque ya se lo dieron. No todo el mundo recibe 6,660. No se deje confundir. Las personas, yo no puedo ir a darle un curso de cómo aumentar su crédito, porque no sé. Yo no puedo hacer un video de real estate y cómo vender casas, porque no sé. No es mi profesión, pero sí le puedo dar una información correcta de que si usted se compra una casa, allá quedaron los mortgage broker y los real estate. Ahora llega a mi punto, donde usted va a pagar impuestos por su segunda casa. Ahí voy a hablar con propiedad, porque de ese tema yo lo domino. Pero no me meto a mí, pero no me meto a hablar de cosas que no sé y que me van a dar 6,660 y que vaya a pedir de tres años atrás. Ahora, es diferente. Por eso hay que hablar con propiedad. Si es que usted no ha presentado los impuestos en tres años, usted lo puede presentar ahora y reclamar sus reembolsos de los años respectivos. Por supuesto que sí, pero aclarando bien el punto, aclarando bien el tema. Así que, eso es en lo referente al Air Income Credit. Y ahora voy a hablar del crédito adicional. Adicional Child Tax Credit. El crédito adicional por hijos. ¿Qué? No limita el número de hijos. Y usted puede recibir 1,400 dólares. Nada tiene que ver estos 1,400 con lo del estímulo. Es coincidencia. 1,400 dólares reembolsables. Y si debe, los 600 restantes pueden pagar la deuda. Aquí inmediatamente vamos a analizar este tema. Tanto para el crédito del EITC, el crédito por el ingreso al trabajo, Air Income Credit. Así también como el Additional Child Tax Credit. Esto y el Child Tax Credit. Para poder que los contribuyentes reciban este crédito, hay varias condiciones. Por ejemplo, si los dos tienen un EITIN, no van a recibir el Air Income Credit. Si uno de ellos, o es familia mixta, tiene un EITIN, descalifica también al Air Income Credit, el EITC. No van a recibir. Ahora, los niños deben tener un seguro social válido también. Para poder recibir el crédito adicional por hijos, que es parte reembolsable de lo que vamos a hablar ahora. Si los papás, si es una familia mixta, o los dos padres tienen un número EITIN, estos hijos que han nacido aquí, van a recibir el Additional Child Tax Credit. Que se necesita seguro social válido para ese crédito. En el pasado, lo daban con el número EITIN a los hijos. Y la gente reclamaba hijos que estaban en México. Eso se terminó y hay algo que se llama el Acta PAD. Ahí, desde ese punto, se cambió esto. Con el Presidente Trump. Entonces, aquí, para tener el crédito adicional por hijos, debe ser un hijo que no haya cumplido 17 años en el 2020. Y que tenga seguro social válido y viva con los padres. Entonces, estas son las características para recibir ese crédito. El crédito se aumentó de $1,000 a $2,000 dólares en estos últimos años con el Presidente Trump. Ahora, ¿qué es lo que recibe? Este es un crédito que es mixto. Reembolsable $1,400 y no reembolsable $600. Significa que el contribuyente le debe al IRS $500 dólares. Este crédito, que es de $2,000, los primeros $600 son no reembolsables, pero sirven para pagar la deuda. Pero esos $100 que se quedaron ahí, se van a perder porque no es reembolsable. En cambio, los $1,400 lo va a recibir si es que usted gana hasta $200,000 dólares siendo soltero y hasta $400,000 dólares siendo casado, que declara en conjunto. Así como vimos el EITC, hay un rango de eliminación hasta eliminarse por completo. Este crédito tributario por hijos está disponible para los casados que presentan por separado. Entonces, si hay cuatro niños en la familia y dos reclama él y dos reclama ella, este crédito sí es válido. Pero el EITC no. Tomar en cuenta esto. Y este crédito es importante porque es reembolsable los $1,400 dólares. Y hay un crédito adicional que dice para otros dependientes que puede ser el estudiante que ya cumplió 18 años le dan este crédito. Pero este crédito es de $500 dólares y no es reembolsable. Es decir, si usted no le debe nada al IRS, ese crédito se evapora, se pierde. Así que, en un escenario de que si es casado y tiene el máximo crédito de $25,250. Si tenemos $25,250 de ingreso, nos van a dar $6,600 dólares. Esto sería EITC. Y me van a dar $1,400 dólares por cada uno. Esos $1,400 dólares vamos a multiplicarlo por tres y aquí sería $4,200. $4,200 de Additional Tax Child Credit. Eso me darían a mí. El total que yo recibiría de créditos, ojo, no de reembolso, de créditos sería $10,800. Pero esto no significa que va a estar en su bolsillo. ¿Por qué? Porque aquí hay $25,000 dólares y la deducción estándar del casado es de $24,800. Significa todavía que usted debe pagar un impuesto de el 10% sobre $450. Pagaría $45 dólares. Ahora bien, si es que en su W2, en la casilla 2, usted mira que hay $500 dólares o hay cualquier cantidad, usted tiene que restar esta cantidad de lo que mire en la casilla 2. Porque ese se llama retención de crédito federal. Y si hay ahí $2,000 dólares, usted va a sumar $1,955 aquí y su reembolso ahora sí va a ser de $12,000 dólares. Esto es lo correcto. Esto es lo correcto. Vamos a ver. ¿Cuál es la persona que más comenta? ¿Qué comentario sale más y le voy a enviar de regalo mi libro de impuestos? Para que usted empiece a conocer y a saber más de impuestos. Por ahí que en unos años usted se convierte en un preparador de impuestos. Este librito voy a enviarlo como regalo a la persona. Que haga el comentario y de este que tenga mayores comentarios. Ahí lo vamos a dar. La próxima semana le enviamos por correo inmediato. Bien, amigas, amigos. Si usted no se ha suscrito a este canal, puede hacerlo. Hágalo. Por favor, va a entender cómo funcionan realmente los impuestos. Vamos a aprender de impuestos. Vamos a ver que todos los créditos y cómo se trabaja. En un próximo video vamos a hablar de los créditos de energía. Porque mucha gente dice, es que cambié, compré paneles solares y me dijeron que me van a dar el 30%. Eso no es cierto. Esos créditos se llaman créditos no reembolsables que solamente pagan la obligación tributaria. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Deme un me gusta a este video para que mucha gente pueda informarse acerca de esto del EITC y del crédito adicional por hijos. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.